¡Felicidades! ¿Qué vas a hacer esta noche para celebrarlo? Seguramente salga con unas amigas de la clase de Zumba. Te mereces pasártelo bien. Sara, hola. Pensaba que ibas a salir a celebrar tu cumpleaños. Al final la cosa se ha anulado. Tenemos que celebrar tu cumpleaños. Mándale un mensaje a tu compañero de piso y que se ven. Lo pasaremos bien. Sí. Hola. Soy Darren. Ay, madre. Creo que es que a lo mejor ella no sale ni queda mucho con la gente, pero es súper raja. Ya. Está bien salir un poco de casa y tal y estar con... y hablar con una mujer. Me ha gustado mucho conocerte. Hola, buenos días. Hola. ¿Y esto? Te pusiste súper loca. Hola. 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 ¿Te acuerdas de mí? Soy el de anoche. Conocí a un chico. Sara. Yo qué sé. Sí. Bueno, el caso es que ha vuelto hoy esta mañana y me ha pedido una... Una cita. Sí. Sí. O sea, que va en serio. Le gustas de verdad. Ole. Me parece que empiezo a... a sentirme yo mismo otra vez, ¿sabes? ¿Por qué, por qué me has mentido? Sara, a ver. Mira, de verdad que me gustas mucho. ¿Me haces el favor de subirte al coche? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me ha engañado?